Una oportunidad de decidirlo, don José José, usted le entregará el premio a... ¡Piwi! ¡Piwi! Las Fuentes, Adriana, Susana, de Veracruz, el público, el público hace que se cumpla el sueño de la tía de las Fuentes. Piwi no puede contener el llanto, ni Adriana, ni Susana. Y aquí está la tía, aquí está tu tía Carmen. ¡Piwi! Aquí está el sueño, está la tía. Antes de tomar el trofeo...